El Grupo Parlamentario del PRD en el Senado de la República ha decidido convocar esta conferencia para acompañar solidariamente la declaración que el Senador de la República, Leonel Godoy, hará en unos instantes con precisiones y aclaraciones respecto a las lamentables e inaceptables declaraciones del Presidente Felipe Calderón el fin de semana en Michoacán durante su gira de trabajo. Le daré la palabra al Senador Leonel Godoy y posteriormente complementaremos lo que él informe. Muchas gracias, agradezco a los medios de comunicación su presencia y también con mucha gratitud la presencia de las senadoras y los senadores de nuestro grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Voy a leer un documento que va a estar también a su disposición. El pasado sábado 3 de marzo, en su visita al Estado de Michoacán, en su discurso el Presidente Felipe Calderón Hinojosa realizó diversos señalamientos sobre la situación financiera de Michoacán. El Presidente dijo, textualmente, ahí hay unas observaciones de la Auditoría Superior, por cierto, están pendientes de justificar algunos miles de millones que siendo para el Seguro Popular, todavía no están justificados por el Servicio de Salud. Ante tales señalamientos es necesario aclarar, Primero, el pasado 15 de febrero, el Auditor Superior de la Federación, Juan M. Portal, entregó a la Cámara de Diputados el informe del resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2010. En este informe, el Auditor señala que se practicaron 1.031 auditorías y se determinaron 9.039 observaciones que corresponden a los tres poderes de la Unión, a las 32 entidades federativas, a municipios y órganos autónomos fiscalizados. Es decir, las observaciones son a todos, no sólo al Estado de Michoacán. Segundo, en este informe de la Auditoría Superior de la Federación, existe un capítulo especial sobre el gasto federalizado en donde se especifica el ramo 12, Convenios del Seguro Popular. Se desglosa, además, entidad por entidad, los resultados de la fiscalización de estos recursos. Aquí se puede verificar que todas las entidades, en mayor o menor grado, tuvieron observaciones, al igual que, por cierto, la Federación, sobre la ejecución de los recursos destinados para el Seguro Popular. Esto se puede ver en la página http 2.2 diagonales www.asf.gov.mx diagonal trans, diagonal informes, diagonal IR 2010 y diagonal índice, diagonal auditorías, punto htm. Ahí pueden ser revisados estos datos. Tercero, en el caso de los resultados presentados por la Auditoría Superior a las entidades federativas, es importante agregar que cuando se generan observaciones producto de la fiscalización, como cada año se hace, y en nuestro caso, al igual que todos los Estados, se contestan, las entidades fiscalizadas pueden solventarlas durante el desarrollo de las auditorías o al término de estas. En el caso de los resultados del Seguro Popular, actualmente los Estados, todos, se encuentran aportando la documentación para solventar estas observaciones. Cuarto, es evidente que el presidente Calderón prejuzgó, habló de hechos consumados cuando el proceso de fiscalización no ha concluido, es decir, prejuzgó con todas las consecuencias negativas que conlleva este tipo de señalamiento. Hoy mismo, en algunos medios ya dan por cierto esta afirmación evidentemente falsa del presidente. Cinco, este procedimiento lo reconoce incluso el presidente Calderón, él mismo envía una carta, en el mes de febrero, al Auditor Superior de la Federación, en donde señala que ha girado instrucciones al secretario de la Función Pública para que en el ejercicio de sus funciones instrumente y ejerza las medidas necesarias para que las instituciones del gobierno federal solventen las observaciones y recomendaciones promovidas. Por la Auditoría Superior de la Federación, en el informe del resultado de la cuenta pública del 2010, esto es, el propio presidente reconoce que también en el gobierno federal hay observaciones y recomendaciones y nadie lo está acusando en este momento como él lo señaló en contra nuestra. Sexto, es importante agregar que durante su discurso Felipe Calderón asusó a los participantes del evento, en su mayoría trabajadores del Issste, a que a priori juzgaran la situación de las que se habían entregado las finanzas de la administración saliente al entrante. Calderón dijo, textual, a ver, se reciben nombres, un tiradero dicen acá o también un desorden, un problema mayor en las finanzas públicas. Siete, también es importante señalar que es falso que Michoacán reciba al año cinco mil millones de pesos por concepto del convenio del Seguro Popular, como lo declaró Felipe Calderón en su pasada visita al Estado. Octavo, en los cuatro años del gobierno de Leonel Godoy se recibió en total tres mil seiscientos treinta y tres millones de pesos por este convenio del Seguro Popular. cuatro años. En el 2008 fueron ciento setenta y cuatro millones por novecientos diez mil ochocientos cuarenta y dos personas afiliadas. En el 2009 fueron cuatrocientos doce millones por un total de un millón doscientos treinta y cuatro mil ochocientos noventa y nueve personas afiliadas. En el 2010 fueron novecientos sesenta y ocho millones por un total de cien un millón seiscientos cuarenta y siete mil seiscientos diez personas. En el 2011 fueron dos mil setenta y siete millones por un total de dos mil, dos millones, perdón, doscientos cincuenta y cuatro mil setecientos veintidós personas, que da ese total que comenté de tres mil seiscientos treinta y tres millones en los cuatro años. Es falso entonces que cada año se recibieron cinco mil millones de pesos. Noveno, este incremento en recursos no es obra de la casualidad, ni mucho menos de la voluntad del gobierno federal. Este incremento es el resultado del aumento en la afiliación de familias lograda por el gobierno estatal, un trabajo nuestro. Décimo, en dos mil ocho recibimos, están aquí los afiliados que ya comenté, el onceavo, Michoacán fue el antepenúltimo estado en incorporarse al Seguro Popular. Hoy ocupamos el lugar catorce a nivel nacional, es decir, en menos tiempo, a pesar que fuimos la antepenúltima entidad que nos decidimos participar, convenir con la Federación del Seguro Popular, hoy somos el catorceavo lugar en afiliación al Seguro Popular. Si efectivamente hubiéramos actuado de otra manera, pues ocuparíamos el antepenúltimo lugar y no estamos en el número catorce. Doce, el Seguro Popular para su ejecución, porque esto es importante, por lo que se dice de la malversación de fondos, se divide 40% pago de recursos humanos, médica y paramédica, 30% compra de medicamentos, insumos y obra pública, 20% en promoción de la salud, 4% en gasto de operación y pago a personal administrativo de confianza. Trece, el presidente Calderón debe de reconocer que Michoacán fue pionero en varios programas de atención que fueron copiados luego por el Seguro Popular y que hoy se implementan a nivel nacional, como la atención gratuita a niños con cáncer, operación masiva de cataratas. Catorce, con recursos del Seguro Popular Michoacán, en Michoacán se iniciaron en el 2011 y están en proceso la sustitución del hospital Lázaro Cárdenas en Michoacán, en Lázaro Cárdenas, Michoacán, que se llama también Lázaro Cárdenas el hospital, la sustitución del hospital civil de Apatzingán, la sustitución del hospital civil de Pátzcuaro en su primera etapa y la terminación de la sustitución del hospital de Zacapo. Por lo anterior, deseamos que estas precisiones a afirmaciones presentadas por el presidente Felipe Calderón y Nojosa ayuden a fortalecer las instituciones democráticas, institucionales y apegadas a la legalidad. Son los comentarios que les quería hacer y además informarles que el día de hoy voy a enviar una carta personalizada con todos estos datos al presidente Calderón, porque nosotros lo que deseamos es que en Michoacán y en el país haya normalidad democrática, haya menos confrontación y menos tensión, porque deseamos que los michoacanos voten libremente por el candidato que considere. Nosotros ya tenemos el nuestro. Gracias. Quiero complementar la declaración del senador Leonel Godoy a nombre del grupo parlamentario del PRD en el Senado. Primero consideramos que el presidente Calderón el fin de semana, en su gira por Michoacán, ha cometido una acción indebida. ha calificado, ha susado, ha manejado cifras erróneas o por desconocimiento o con pleno conocimiento, lo que igual sería peor, ha abandonado la pulcritud y el equilibrio que debe tener el jefe del Estado para involucrarse, como suele pasar cuando toca tierras michoacanas, en disputas, en descalificaciones, indebidas que para el PRD son inaceptables. El presidente tiene funciones muy específicas y también responsabilidades muy específicas. No es ni ministerio público, ni es titular de la Auditoría Superior, ni nada por el estilo. Si el presidente tuviese información de manejos indebidos o equivocados en Michoacán, tiene los instrumentos para investigar, para determinar la presunción de esas irregularidades y para fincar responsabilidades, si son fondos federales. La Auditoría Superior de la Federación pertenece a la Cámara de Diputados y al igual que Michoacán, 31 entidades restantes tienen observaciones y el propio gobierno de Felipe Calderón tiene observaciones enérgicas, amplias, mayores sobre el gasto presupuestal de varias dependencias, el Seguro Social, la Estela de Luz y varios rubros más que la propia Auditoría está señalando observaciones y pidiendo que se solventen en los términos de la Auditoría. Y no por ello hay un linchamiento público sobre el gobierno federal, acusándolo a destiempo de nada. Él sí lo hizo. Se dejó llevar por el entusiasmo de contar con un nuevo gobierno con el que dice sí entenderse, en todos los sentidos, se convirtió aquello en un miten de linchamiento en territorio michoacano, absolutamente indebido, inaceptable, y el presidente sigue sin entender que sus responsabilidades no le permiten actuar como lo hizo el pasado fin de semana. Por eso el Grupo Parlamentario del PRD en el Senado rechaza categóricamente la actitud, el tono, las palabras y los datos equivocados que se manejaron el fin de semana. Y hemos decidido respaldar al senador Leonel Godoy en las aclaraciones pertinentes, en la carta que le enviará hoy al presidente de la República. Nosotros tenemos otros estilos, nosotros normalmente no solicitamos entrevistas privadas en Los Pinos para hacer aclaraciones, es un estilo muy tricolor que nosotros no tenemos, pero sin duda alguna que estamos molestos, indignados por esto que está ocurriendo y por supuesto que no dejaremos pasar estas acciones indebidas que rechazamos categóricamente. Si hay preguntas de ustedes con todo gusto, les pediría a mis compañeros senadores y senadoras que me pudieron ayudar a contestar las preguntas de los medios de comunicación. Vamos a ir primero a la sala de prensa. Allá está Marina Núñez, a la que le damos la voz. Hola Marina, buenas tardes. Adelante Marina. Buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Una, detrás de estas acusaciones del presidente de la República, donde incluso hasta estaba alegrando a los ahí presentes para darles, para pedirles adjetivos acerca de lo que fue las acusaciones de Leonel Godoy, ¿podría estar una motivación política o por esa inversión a los ciudadanos que no cuentan con las cifras adecuadas y se lo van a aclarar? A segunda, ¿podrían hacer algún tipo de denuncia o cabría esto con la presidenta de la República por esta actitud? Y si me permiten en otro tema al coordinador del PP, a Carlos Navarrete, acerca de estas reuniones que sustituyeron los precandidatos o candidatos con el presidente de Estados Unidos, ¿es válido? ¿Parecería como que vino aquí a darse listo? Bueno, porque yo no he visto, por ejemplo, que el equivalente a la presidenta de Aguárez se entreviste con los candidatos de Estados Unidos. Gracias. Muchas gracias. A la primera pregunta. No sabemos qué intencionalidad tuvo Felipe Calderón al desbordarse como lo hizo el fin de semana en Michoacán. No sabemos si continúa con la animadversión política hacia el gobierno que acaba de culminar en Michoacán. No sabemos si se dejó llevar por cifras equivocadas y malintencionadas que recibió esa mañana. No sabemos si lo que pretende es abrir una nueva confrontación con el PRD en Michoacán y a partir de Michoacán en el país. No tenemos conocimiento. No lo podríamos afirmar categóricamente. Lo único que sería bueno decir al respecto es que sería deseable que el presidente asuma su responsabilidad que tiene como jefe del Estado mexicano. que en la última parte de su periodo gubernamental debe ser extremadamente cuidadoso en la relación con los gobernadores y con los exgobernadores. que no es aceptable para nosotros que fuera de guión y de programa se comporte como lo hizo el fin de semana en Michoacán. Por cierto, dejen subrayarlo, no se ha comportado así en otros estados de la República, donde gobierna cualquiera de los tres partidos. Particularmente en Michoacán, cuando el presidente visita su tierra, algo le ocurre, que se descompone con mucha facilidad. Por lo tanto, no está de más que el grupo parlamentario del PRD le haga un llamado público a la ecuanimidad, a la serenidad, a la prudencia y al equilibrio. Ni con chistes ni en serio puede comportarse el presidente de la República como lo hizo en esos actos en Michoacán el sábado y el domingo. Siguiente tema. Yo sé de la opinión que la entrevista con el vicepresidente norteamericano de los tres candidatos presidenciales más importantes del país es absolutamente normal que debiera verse con normalidad que hay que dejar de lado las suspicacias o las interpretaciones. Nadie aceptaría y nuestro candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador menos una entrevista ni de sometimiento ni de rendición de cuentas de ninguna naturaleza. Nadie aceptaría. Y no creo que la entrevista, las entrevistas de ayer se hayan dado en ese marco. La relación entre el gobierno mexicano y el norteamericano es permanente y fluida. Somos vecinos, somos socios, la cercanía geográfica nos lleva a ello. Y el vecino del norte tiene interés en conocer qué está pasando en México previo a la elección. Por cierto, déjenme darles un dato. No es la primera ocasión que López Obrador se entrevista con gobernantes norteamericanos. Es la segunda. En 1997, siendo presidente nacional del PRD, se entrevistó con el presidente Clinton ahí a un lado de la embajada norteamericana. Durante 15 minutos platicaron, intercambiaron puntos de vista, valoraron las relaciones entre ambos países y López Obrador le dio el punto de vista del PRD sobre la situación del país en aquel momento en un ambiente de dignidad, de autonomía y de franqueza. Que fue lo mismo que ocurrió ayer. Por lo tanto, no vemos ni extraño ni raro el encuentro. Por el contrario. Por el contrario. Le damos la bienvenida al encuentro que tuvo López Obrador. Lo hizo también con los candidatos del PRI y del PAN. Y creo que el vicepresidente Biden tiene hoy un panorama mucho más amplio que comentar en el gabinete del presidente Obama con la secretaria de Estado Clinton y con el presidente Obama mismo sobre lo que está ocurriendo en México. Y celebramos la ratificación que ayer hubo en los tres encuentros. Pleno respeto hacia el proceso electoral mexicano. Plena autonomía de los mexicanos para decidir por quién votan. Y gane quien gane la elección. El gobierno norteamericano deberá tener una relación institucional de vecinos y socios con el gobierno de México. Gane un partido, otro u otro. Por lo tanto, yo quisiera quitarle dramatismo al encuentro. Debería ser lo más normal del mundo. Y qué bueno que los encuentros salieron bien. Continúa Félix Muñiz de Radio 13. Ya adelante, Félix. Desde la sala. Bueno, la segunda, que la contesten los senadores y senadores, la primera, precisamente ese es el problema de que el presidente prejuzgue por su estatura política que tiene, por ser el titular del Ejecutivo en nuestro país. Algunos ya dan por cierto y dicen que aclare. Cuando estamos diciendo justo lo contrario, con números, con cifras, cómo iba a haber un desfalco de miles de millones de pesos si fue 3.600 millones aproximadamente lo que entregó en cuatro años al Estado de Michoacán del Seguro Popular, el gobierno federal. De ahí que me parece que este documento, con cifras, con datos que no son nuestros, sino que están en la cuenta pública del 2010 del propio gobierno federal y que está también en la cuenta pública del gobierno del Estado de Michoacán. No es el único año que se hacen auditorías cada año, 2008, 2009, 2010, 2011 y se van a hacer en el 2012. Lo que me preocupa es que ocurra siempre solo en Michoacán. Bueno, yo primero quisiera hacer unas aclaraciones, pero ante pregunta expresa de quién mete las manos, yo diría que meter las manos es demasiado poco. Yo creo que cuando conocemos a alguien como Leonel Godoy, podemos meterlo todo, el nombre, la imagen, la integridad, podemos dar todo, porque sabemos que es una persona honrada, honesta, íntegra de quien estamos orgullosos. Así que más que las manos por Leonel Godoy, por el senador Leonel Godoy. Ahora quisiera hacer unas precisiones. Primero, si se revisa lo que la Auditoría Superior de la Federación ha marcado, lo que vamos a encontrar en los niveles más altos es un nivel de, si lo quisiera decir muy light, diría que de desaseo, pero la verdad es que lo que están encontrados son niveles serios de corrupción. Y en ello está, y hay que observarlo y revisarlo, y los invito a que todos lo verifiquen, el tema de los gastos del Bicentenario. Ese espectáculo grotesco que hicieron como desfile carnavalesco de un evento tan importante como es nuestro Bicentenario y Centenario, al cual gastaron mucho dinero sin observar ninguna de las medidas que se tienen que tomar cuando se usa dinero público en el tema de los contratos públicos. Por otra parte, está la estela de luz más conocida por todos como la estafa de luz, donde unos echan la culpa a otros, le dieron el contrato a unos amigos, que se lo pasaron a su vez a otros y a otros y a otros. Y hay que recordar, hace poco se oía un poquito acerca de la Comisión Federal de Electricidad, un funcionario que recibió yate, Ferraris y no pasó nada. De eso no recuerdo haber oído hablar a Calderón en esos puntos. Por otra parte, vale la pena, y yo diría que sí sabemos cuál es el objetivo. Yo no creo, o sea, que Calderón no sabe lo que está haciendo. Creo que sabe lo que está haciendo y por qué lo está haciendo. Creo que no es más que una visión meramente electorera. Y fue exactamente lo que tuvo en todo el gobierno del gobernador Godoy. Donde creo que el gobernador Godoy fue, con la caballerosidad, la institucionalidad que lo caracteriza, siempre buscó los mejores conductos para llegar a acuerdos. Pero recuerdo que estuvimos allá cuando Calderón mandó sin avisar al gobernador, al ejército, lo mismo que a la policía federal, que podía haber habido un encontronazo, podían haber creído que estaban disfrazados y ni siquiera el ejército ni la policía lo sabían. O sea, fue un uno tras otro intentos de provocar al gobernador y de afectar su gestión. Claro, con intereses electorales, por supuesto, no podemos decir que no. Pero ahora a mí me llama la atención, porque también estuvo hablando del actual gobernador. Él dijo que el actual gobernador estaba vinculado con el narco y que fue el narco el que lo había ayudado en la campaña. Y hoy llega y se le olvidó que dijo eso. O sea, ¿cómo funciona este tipo de congruencia con Calderón? Por otra parte, hay que recordar el michoacanazo. Ahí el gobernador de Michoacán, Leónel Godoy, defendió a todos los presidentes municipales, donde la mayoría no eran del PRD, había un número importante, que eran gobernadores del PRI, y defendió en forma igual a unos que a otros. ¿Quién le resuelve hoy y quién le devuelve lo perdido a esos presidentes municipales? Pero no le importó. Él hace esto porque creo que la sociedad se lo ha permitido. Le ha permitido que usando su investidura, falte a la palabra, falte a la responsabilidad que tiene por el puesto que está llevando al frente, y creo que es inaceptable. Y yo creo que independientemente de que lo presentemos con lujo de talles a la prensa y de que Leónel mande una carta donde me gustaría que le pidamos una disculpa pública a Calderón para Leónel Godoy, creo que también tendríamos que llevarlo a la tribuna el próximo jueves, porque el tema es mayor, y yo creo que si no se para de una vez por todas a Calderón, seguirá teniendo estas medidas que son meramente electoreras y de mala fe, no de falta de conocimiento. Seguimos con Elena Michela allá en la sala de prensa. Adelante, Elena. Gracias, buenas tardes. Para el senador Godoy, Sin embargo, estas críticas también se interran, gobernador, en este asunto de que usted regraba al Senado con un juego y ante el temor de responder y retirar cuentas por lo que usted hizo en su gestión. Me gustaría conocer un punto de vista muy concreto sobre esto, y también preguntarle o insistirle en el tema de usted respecto a si usted estaría pidiendo una audiencia o Calderón más allá de la carta que nos anuncia que envió o está por enviar en unos minutos. Gracias. Sí, creo que como decimos los abogados, es explorado derecho que los legisladores con licencia o sin ella gozamos de fuero. Yo era un senador con licencia y tenía fuero y sigo teniendo fuero aunque no hubiera regresado al Senado. Eso está plenamente acreditado en la teoría jurídica sobre el fuero constitucional, que por cierto no es impunidad. Yo siempre estaré dispuesto a acudir ante cualquier autoridad para aclarar cualquier situación que se presente. Segundo, pues es un derecho legítimo. Yo gané la elección, soy el senador propietario, la elección la ganamos. Ganó Andrés Manuel en el 2006 en Michoacán, Silvano Abrioles y yo. Ganamos las elecciones y creo que es un legítimo derecho que tengo de ejercer. Y además me permite esto, defenderme, que creo que también es otro legítimo derecho que tengo en una tribuna y en un espacio que no tendría si yo estuviera solo en Michoacán. Gracias. Ah, perdón. Y claro que sí, es la segunda vez que lo preguntan. Claro que sí, disculpen, con mucho gusto me reuniría con el presidente Calderón para hacer las aclaraciones pertinentes. Lo hice todo el tiempo como gobernador del Estado. No falté nunca a una cita que se me haya hecho. Ni en la CONAGO, ni el Consejo Nacional de Seguridad Pública, o en las entrevistas regionales o bilaterales que teníamos con el presidente Calderón. Solo para complementar la respuesta del senador Rodoy, que senadores que dejaron o solicitaron licencia en su cargo regresen al Senado no es ni atípico ni poco común. Yo le quiero dar la bienvenida al senador Santiago Krill que el día de hoy se reincorpora a su cargo de senador de la República después de haber pasado por un proceso interno en su partido y como senador con plenos derechos lo recibiremos para seguir trabajando con él. Eunice Ortega del día de hoy La Razón. Buenas tardes. Senador, no me gustaría preguntarle. A partir de ahora ya definitivamente rompen con el presidente Calderón. Vamos, ya hay una separación por completo. Ya no va a volver a haber ni alianzas legislativas con el PAN en el Congreso. Ya no son amigos, se podría decir. Y si me puede regalar ambos, bueno, ya aprovechando que está también aquí el exgobernador, su opinión sobre el asunto que se desató ayer la controversia con el ahora excandidato a diputado federal este muchacho tan peña que subió a su página de Facebook fotos con armas y bueno, terminaron por quitarle la candidatura. ¿Qué opina y si ustedes creen que pues con eso ya queda saldado la mala imagen que pudo haber costado al PRD su posible candidatura? Gracias. Con gusto. Genio y figura en las preguntas todo el mundo sabemos. La respuesta a la primera pregunta es muy simple. Nosotros tenemos una opinión propia, visión propia, una actuación conjunta como grupo parlamentario y estamos en una etapa de campaña electoral con nuestros candidatos presidenciales cada partido y cada quien actuaremos respaldando nuestros respectivos candidatos y actuando como miembros de un poder legislativo con autonomía, con voz propia, con criterio propio frente al Ejecutivo, frente al Poder Judicial y a los medios de comunicación. Y en el segundo tema te agradezco que me preguntes de este escándalo de las redes sociales para hacer algunas aclaraciones. primer elemento la fotografía que subías a las redes sociales es de hace seis años, no de hace seis días. Segundo, fue una broma juvenil de mal gusto de este muchacho. Hace seis años estaba mucho más joven que ahora, que bromeando en las redes sociales se retrató con una, un juguete bélico, juguete en las escaleras de su casa y empezó a juguetear con los amigos en el Facebook sobre la imagen. Error. Pero, lo ha pagado caro, ha sido separado de su cargo de tercer nivel que tenía en la dirección estatal del partido y ha sido separado de una candidatura lejana, no de las principales lejana, que ha sido sustituido, no se apena lo que ocurrió, pero tampoco hay que magnificar. En las redes se suben muchas cosas que con errores al tiempo de los años se paga. Hasta una foto tomada en una pista de baile con un vestido muy corto puede salir diez años después para mostrar a alguien un momento incómodo o inconveniente. No hay que creer todo lo que se dice ni lo que se muestra en las redes sociales. Hay que ser prudentes. No sé si hay que decir algo más. con lo que dijo en pleno proceso electoral en el país incluido Michoacán y tenemos que ver con mucha prudencia todas las afirmaciones que se hagan de nuestros adversarios políticos, porque sin duda en Michoacán el PAN y el PRI son nuestros adversarios políticos. segunda cuestión hemos sido claros vinimos el año pasado aquí también con nuestros amigos senadores y senadoras cuando era gobernador del estado a señalar lo que estaba ocurriendo en Michoacán con el estrangulamiento de las finanzas incluso nos llevó o me llevó como gobernador a presentar un juicio constitucional previsto en la ley de coordinación fiscal contra el presidente por la retención ilegal de recursos retiré en los últimos días de mi gobierno esa demanda para dejar a pesar de que ya había sido admitida y estaba en estudio en la corte la retiré para dejar en libertad al próximo gobernador a tomar las decisiones que él considerara de acuerdo a su visión política sobre este asunto de las retenciones pero hemos sido muy claros que el quebranto económico que ha sufrido Michoacán en los últimos meses se debe a esa retención de participaciones algunas que son disminuciones que tuvimos junto con otras entidades sin explicación ninguna porque no hay una crisis económica otras de apoyos adicionales extraordinarios que se daban que también sin ninguna explicación se quitaron a pesar de que entendíamos que eran discrecionales pero para todas las entidades federativas y la tercera descuentos ilegales como el pago de las cuotas del Issste que es una obligación del gobierno del estado con el Issste pero sin la intervención de la federación todo esto es lo que generó que hubiera dificultades de liquidez en el gobierno del estado y ahí es donde está la razón si el gobernador actual no señaló la causa pues es su manera de enfrentar los problemas en el caso nuestro no sólo dijimos que había esos descuentos esas disminuciones de participaciones sino que señalamos las causas que el gobierno federal había resuelto a partir de la campaña electoral de hacerlo y lo continúa hasta el final del gobierno vamos a regresar una última pregunta de Rosario González allá en la sala de prensa adelante Rosario por favor si senador quiero preguntar esta opinión sobre este informe de la ONU sobre la guerra mundial que se ha utilizado presuntamente en México para combatir al tema organizado por parte del propio gobierno federal que declarifica el ejercicio de algunos funcionarios públicos de participar en las desapariciones forzadas en el marco de esta guerra contra el narcotráfico más vale reconocer que no he leído la nota que dar una respuesta equivocada no he leído esta información proveniente de la ONU supongo que de la ONU de la ONU de la ONU Gracias por ver el video.